Hola Spiders fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y continuamos con el torneo de combates imposibles. Este campeonato en el que imaginamos que pasaría si se inventasen personajes de todo tipo. De Marvel, de DC, de películas, de series, de manga, de anime, de todo, de todo. Pues bien, hemos llegado a el inicio de la ronda 2. Ya se han eliminado 128 personajes, una barbaridad, y ahora quedan otros 128 que veremos quién gana de ellos. Pues bien, en ese combate se enfrentarán Guy Garner, el linterna verde de DC, contra Namor, de Marvel Comics. Bien, ¿qué pasaría si se inventasen el uno contra el otro? Hombre, Guy Garner, ya sabéis que es portador de un anillo linterna verde, capaz de formar todo lo que se imagine con él, con vuelo y demás. Y Namor, pues bueno, es este rey atlante, con superfuerza, capacidad de vuelo, muchísima resistencia, capaz de respirar bajo el agua. Tal y como vimos en la película de Black Panther, Wakanda Forever. ¿Qué pasaría si se inventasen el uno contra el otro? Hombre, pues yo creo que Guy Garner, de primeras, alzaría el vuelo y utilizaría algún objeto, pues un bate o lo que fuese, con su anillo verde, e intentaría golpear a Namor. Namor tendría las opciones, o parar el golpe, porque yo creo que sería capaz de parar un golpe de esa entidad, o echar a volar. Que es lo que creo que haría realmente. Echaría a volar, iría a por Guy Garner, que se vería sorprendido, porque este personaje vuele, a lo mejor no se lo esperaba. Aunque viendo asalitas en los tobillos, quizá no se piensan que están funcionales. Y Namor iría a golpear con toda su fuerza a Guy Garner, que utilizaría una barrera con su anillo para parar el golpe. La cual se descapajaría, porque yo creo que la fuerza de Namor sería capaz de hacer esto. Guy Garner se daría cuenta entonces del peligro de Namor, y utilizaría su anillo para coger a Namor y lanzarlo al espacio, o lanzarlo muy fuerte contra el suelo. Namor se vería sorprendido por ello, y entonces Guy Garner utilizaría toda la fuerza de su anillo para golpearlo el más fuerte posible, y dejará aturdido a Namor, y después, pues, volver a golpear hasta dejarlo cao. Pero no creo que lo dejase ni respirar. Incluso, a lo mejor, haría una burbuja en su cabeza para quitarle el aire, lo lanzaría al espacio, pero viendo que es capaz de romper una protección de su anillo con un golpe, yo creo que Guy Garner no dejaría que Namor ni lo tocara. Por lo tanto, voy a ir por ganador a Guy Garner, que es el primer clasificado para la ronda 3. Pues ahora, chicos, decidme vuestra opinión. ¿Creéis que Namor podría ganar a Guy Garner? Pues dejádmelo en comentarios, propódenme otro combate o ideas para vídeos, que yo intento responder todo. Y si os ha gustado, dadme un like, suscribiros y hasta la próxima. Saludos a Danidos.